Como la tilsa Lozano a Blanca, dejando mensaje a la esposa, como la trampa orgullosa. Y tú te prestas para eso. O sea, no solamente te estoy siendo desleal, sino que estoy en complicidad. Cuando tú tienes una pareja, tu pareja tiene que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu máximo cómplice en la vida. Si tú además lo vas a engañar, no es que te vas a ir por ahí a quitarte las ganas, no. Vas a ser todo en historia. Vas a tener de cómplices a otras personas para que le vean la cara y para que se rían contigo de ella. Para mí estás hablando de otra cosa. Eso para mí no tiene perdón. No, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo ojalá, mira, no, de repente su esposa lo perdona, pero de repente perdonar no significa que va a volver. Y todavía cuando tienes la oportunidad de decir algo, sales y sacas cara por ella. Ahí sí la fregó. Ahí sí, sí, eso para mí, yo te digo, para mí iba bien. Iba bien, porque ella qué iba a hacer. Se está dando la cara, está dando la cara, pero de ahí ponerse a defender. Bueno, no solo la defendió ella, también defendió al del portal y la otra, que ellos no, que cada uno se va a hacer. Él es el, yo, 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 ya, si mi esposa no me va a perdonar. Una cosa así, mira, ya mi esposa no me va a perdonar, ya estoy contra las cuerdas. Ampá y me salvo, todos mis compañeros, luego yo, y si no me perdonan, por si acaso, la dejo ahí porque me puedo quedar con la Fiorella. Pues también la defiendo para que no digan que, no, así como la Melisa se quedó con el bailarín. Será su plan B. Como tal la trataba, no como un beso de una noche, pero bueno.